Luego de convertirse en el primer cancunense militar como preparador físico de un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, al realizarlo con los Tigres de Quintana Roo, Erick Herrera continúa su camino en el deporte de forma ascendente y en esta ocasión lo hará con los Jackies de Ciudad Obregón, equipo perteneciente a la Liga Mexicana del Pacífico. Tras su debut con el equipo grande, el cancunense trabajó con el joven Edgar Arredondo, quien a la postre se convirtiera en el pelotero más joven en debutar en la Liga Mexicana de Béisbol y firmar con un equipo de grandes ligas al hacerlo a los 15 años con los Rangers de Texas. Erick Herrera tomó parte de la organización felina como preparador físico durante la temporada 2013, aunado a que estuvo trabajando de manera personal con los bateadores Karin García, Douglas Clark, Iker Franco, los cuates Albino y Sergio Contreras, Rolando Acosta y Alfredo Amésaga, así como con los pitchers Hassan Pena, Luis Ramírez, Arturo Barradas y Miguel Ramírez, entre otros, lo que le brindó la oportunidad de trabajar ahora en la Liga del Pacífico. Aunque en un principio se le había notificado que trabajaría con los jóvenes de las sucursales prospectos a grandes ligas, tras una charla protagonizada por el gerente de los Jackies Manuel Vélez y el gerente de los felinos Francisco Mijares, además del gran sabor de boca que se llevaron los jugadores que estuvieron trabajando con él, que le da la oportunidad y a partir de este 9 de septiembre trabajará con los Jackies de Ciudad Obregón. Erick Herrera externó su felicidad y agradecimiento hacia la organización por la oportunidad brindada, aunado a que se veró que todo esto se debe al gran trabajo y esfuerzo que realizó durante toda la temporada con los jugadores, ya que su objetivo es ir creciendo día con día y no estancarse, asegurando que si los Jackies se coronan, su siguiente objetivo sería la Serie del Caribe. La información del Deporte Benito Juanense para Notivision Deportes.